Hola, muy buenos días. Tengo el honor de recibir aquí a Andrés Guerrero. Andrés Guerrero es el autor del libro El amor es demasiado complicado. Ese libro es un cómic hecho con personas con discapacidad intelectual. Yo me llamo Lino José García, soy del área de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión España. Buenos días, Andrés Guerrero. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. La primera pregunta es, ¿qué motivos te hizo para hacer el libro? El motivo fue una petición editorial, un encargo. Pero enseguida me vi metido en el mundo de la lectura fácil y ha sido un mundo fascinante. ¿Qué motivación tienen las personas con discapacidad en el libro? Yo creo que es un libro que está pensado para que lo puedan leer personas con dificultades de comprensión y distintas discapacidades, variadas. Y en él pueden encontrar historias muy cercanas, muy humanas, todas son historias de amor, de muy diferentes maneras. Yo creo que todo el mundo se enamora alguna vez, para bien o para mal. ¿Qué has aprendido del libro? Pues he aprendido que cuando escribimos tenemos que pensar mucho más en que la gente nos entienda y que pueda conocer con facilidad lo que queremos contar. ¿Alguna anécdota sobre el libro? Pues la verdad es que la anécdota más bonita es que la gente que lo ha leído, gente con discapacidades o con dificultades de comprensión lectora, lo agradece muchísimo. Lo agradece muchísimo. Ahora, para terminar, ¿un mensaje de despedida? Pues que animo a todos a leer, aunque a veces cueste un esfuerzo, a que busquen libros que sean accesibles y a los autores, editores, educadores, formadores, que hagamos todos un esfuerzo para que haya más libros de este tipo. Pues muchísimas gracias, Andrés Guerrero, por la entrevista y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.